Cómo ser Bills aquí en Brookhaven, así que acompáñame el día de hoy porque te enseño el outfit completo, vamos allá Vamos de una vez mi gente, vayan buscando este color que le estoy poniendo por aquí, el oscuro no, este que le estoy poniendo por aquí Denle click a este color mi gente, para que tengan el mismo color que Bills, pongan ese color mi gente y boom, así va a quedar wey Mi gente ahora vayan poniendo este código, este código te dará la cara de Bills, puff que increíble wey, wow Mi gente vayan poniendo el siguiente código, el siguiente código te dará la boca de Bills y puff así quedó wey, wow yo soy Bills Mi gente vayan poniendo el siguiente código, el siguiente código te dará la oreja de Bills y boom así quedan las orejas de Bills, wey que increíble Mi gente vayan poniendo el siguiente código, el siguiente código te dará la camisa de Bills y así va a quedar, wow Mi gente vayan poniendo este código, este código nada más y nada menos te dará los pantalones de Bills, puff Mi gente y por último pongan este código Este código te dará la cola de Bills Y buf así quedó Bills Yo soy Bills Cuidado si te ríes de mi wey Porque puedo acabar con todo Ok yo soy Bills Tengo mucho poder Suscríbete y deja tu like Nos vemos en la próxima mi gente